Las madres lactantes de la Universidad Politécnica de Valencia cuentan con un nuevo espacio donde poder amamantar a sus hijos. En la Escuela Infantil del Campus de Vera se ha abierto una sala de lactancia a la que tienen acceso todas aquellas madres y niños que la necesiten. La iniciativa responde a una demanda de una parte de la comunidad universitaria a través de las encuestas realizadas por el Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Cooperación. Es una opción más que se ofrece para aquellas madres que quieran hacer uso de él. Hay otras madres que prefieren espacio abierto y está muy bien, pero algunas madres nos trasladaron, oye, nosotros preferíamos tener un espacio recogido y cerrado. Pues la Universidad Politécnica se puso manos a la obra en cuanto detectó que era una demanda importante. La OMS recomienda la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida y como complemento, al menos, hasta los dos años. Estamos muy contentos de tener esta oportunidad de tener un espacio para poder dar pecho a los peques. Para mí, bueno, es un lujo porque yo todavía le doy pecho. Él tiene un año y medio, va a cumplir ahora y la verdad es que está fenomenal y es una iniciativa que nos ha encantado, tanto a Lampa como a todos. El Centro Educativo Infantil Vera tiene casi tantos años como la propia universidad. Desde 1974 acogen sus aulas a los hijos de los trabajadores y los alumnos de la UPV. La sala de lactancia está abierta a todas las madres, tengan matriculados o no, a sus hijos en la escuela infantil.